El Consejo Nacional de Seguridad Vial, Comacei, entregó a la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Cibli 10 pistolas láser de medición de velocidad con sus impresoras y rollos de papel, con el objetivo de contribuir a la prevención y reducción de sinistros viales, que en lo que va del año 2018 ha cobrado la vida de 1,199 personas. Los equipos entregados tienen una inversión de $66,557 y se espera que su uso tenga una incidencia en la disminución de los accidentes causados por el exceso de la velocidad. Tenemos casos en donde en la noche o en la madrugada quitan un separador para poder violentar la ley. O sea, hay cosas como ese tipo de situaciones que nosotros tuvimos, que desgraciadamente es así, si éramos que no fuera así y vamos a seguir trabajando con que la actitud del ciudadano sea diferente. El riesgo de velocidad es una de las principales causas de sinistros de tránsito, así como invadir el carril y la distracción del conductor, por lo que las autoridades hicieron un llamado a respetar las normas. Informo para la prensagrafica.com, Susana Peñate.